En el stand de Freedom nos acompaña Harold Ramírez que nos va a comentar cuáles son las novedades que tenemos para este ExpoMovil. Bueno primero muy buenas tardes para todos, esperando que sea una ExpoMovil de mucho éxito para todas las empresas. Les quiero comentar un poquito acerca de los nuevos modelos que estamos trayendo, la GPR 200, un estilo pistero que viene con unas cuantas extras de más, una Suspes invertida, viene con disco adelante, disco atrás, doble arranque eléctrico y de patilla, un estilo pistero que viene como novedad ya que hace bastante ratito no traíamos este modelo y viene un estilo Sport en 200 centímetros cúbicos de igual manera, con un arranque eléctrico, disco adelante, tambor atrás, que viene igual a ser una novedad para las Sport, un estilo más aerodinámico, estética 1000% muy mejorada. ¿Rango de precios aproximadamente? La GPR la tenemos para 1.300.000 colones, un precio de introducción y la AROG 200 está para 1.275.000 colones. Ya con todos los gastos de inscripción incluidos, marchamos, y le regalamos el casquito o la capa, lo que ustedes prefieran. Ok, aparte de estos dos modelos que nos estás comentando, ¿qué más ofrecen ustedes? Importante, en estilo scooter, tenemos la Energy 2000, esto es una moto eléctrica, una novedad, la trajimos el año pasado, ha tenido un éxito bastante bueno, la traemos de nuevo a impulsarla un poquito más, esta tarda alrededor de 6 horas en cargar y el rendimiento es de 55 kilómetros la carga, ¿verdad? Esto es para una gente que, por ejemplo, que va solo al trabajo, de viajar de la casa al trabajo, etc. Bueno, motos también de pequeña cilindrada, doble propósito. Sí, doble propósito, le ofrecemos las Hércules, Hércules 4, Hércules 3, 250 la Street Fighter y la que más se vende en lo que es Motos Freedom, que es la FAS 150, que está para un precio muy, muy expomóvil, al estilo expomóvil 720.000 colones, igual con todos los gastos de inscripción.